Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 36 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 1.49 minutos del día viernes 26 de mayo del 2023, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito a la secretaria y a la regidora Karina, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso. Oscar Ornelas Martín. Presente. José María Ññiguez Franco, Arturo Pérez Martínez, tiene falta justificada, Karina González Pérez, presente, Mireia Franco Barba, presente, María Dolores Acevedo González, tiene falta justificada, Susana Jaime Mercado, Francisco Javier Acevedo Saldrete, presente, Rosadrina Reynoso Valera, presente, Ramón González González, presente, Rigoberto González Gutiérrez, José María Ññiguez Franco, presente. Le informo que estamos presentes 7 de 11, diles, es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Existiendo corum, se declara abierta la comisión y valen los acuerdos que en ella se tomen, por lo cual se propone para regirla el siguiente orden del día. Le solicito a la secretaria de lectura a los mismos. Adelante. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, se recibe el oficio número ex-14-OT-006-2023, suscrito por los ciudadanos José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde hacen del conocimiento de esta comisión que no existe ningún inconveniente para que se analice y, de ser posible, se autorice la petición realizada por el arquitecto José de Jesús Aceves Cuella, director responsable de urbanización, para que se reciban las obras de urbanización de fraccionamiento denominado Hacienda La Cruz, etapa 2 y 3, ubicado por la calle Vallarta, al norte de esta ciudad, anexando para tal efecto las constancias de servicios de las dependencias de parques y jardines, obras públicas, alumbrado público, aztepa, acta de entrega, recepción de Comisión Federal de Electricidad y escrituras de las áreas de sesión para destinos y vialidades. Punto número 4. Con el oficio número 2, OTU 221, diagonal 2023, emitido por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicitan que se autorice la elaboración del proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Comercial, Servicios y Turísticos Hotelero Casa Tradición. Ubicada en el predio de uso rústico agropecuario, denominada La Paleta, localizada a 4.5 kilómetros al noroeste de la delegación de Capella de Guadalupe, con una superficie de área de aplicación de 48.050.74 metros cuadrados. Punto número 5. Mediante el oficio número EX-01-195, diagonal 2023, emitido por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, directo de desarrollo urbano y obra pública, solicita se autorice facultar a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para el suministro y aplicación de asfalto a carpeta asfáltica, en una superficie de 1.635.50 metros cuadrados, en dos calles de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las siguientes, Granada, entre Toledo y Avenida Arturo Vallardo Casillas, 952 metros cuadrados. Punto número 6. El ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, con el oficio número EX-01-200, diagonal 2023, solicita se autorice facultar a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para el suministro y aplicación de asfalto a carpeta asfáltica, en una superficie de 1.040 metros cuadrados, en la calle Santa Catalina de Alejandría, entre Flor del Bosque y Santa Faustina de Quihualzca, de fraccionamiento Santa Bárbara, de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 7. Mediante el oficio número EX-01-202, diagonal 2023, emitido por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicita se autorice facultar a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto a carpeta asfáltica, en una superficie de 10.152 metros cuadrados, en el camino a los sauces, en la delegación de Capilla de Guadalupe. Punto número 8. El suscrito ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, mediante el oficio número EX-01-203, diagonal 2023, solicita se autorice facultar a la dirección de desarrollo urbano y obra pública, para el suministro y aplicación de asfalto a carpeta asfáltica, en una superficie de 1.906.50 metros cuadrados, en la calle López Mateos, entre Reforma y Gutiérrez, de la delegación de Pegueros. Punto número 9. Mediante el oficio número EX-14-OT-008, diagonal 2023, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde hace del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñiguez, director responsable de obra, en la que solicitas autorización para escritura a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, una superficie de 13.261.58 metros cuadrados, como área de sesión para vialidades, y una superficie de 6.467.81 metros cuadrados, para área de sesión para destinos del desarrollo habitacional, denominado Santa Cecilia, ubicado en la carretera Yagualica, noroeste de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Punto número 10. Los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, mediante el oficio número ex 2.8.242.2023, solicita y se autoriza la propuesta de nomenclatura que se localiza dentro del fraccionamiento denominado Virreyes, ubicada en esta ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, siendo los siguientes nombres, Domingo Gutiérrez, Valladares, 24 de diciembre, García Guerra, Galvez y Leandro Orozco. Punto número 11. Mediante el oficio número ex 2.8.243.2023, suscrito por el ciudadano José de Jesús Gutiérrez, Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita y se autoriza la propuesta de nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado Quinta Regina, localizada en esta ciudad, siendo el siguiente nombre, Privada Quinta Regina. Punto número 12. Con el oficio número ex 2.8.244.2023, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita la aprobación de la propuesta de nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado La Chapa. Segunda sección. Localizada al oriente de esta ciudad de Tepatatán de Morelos, Jalisco, siendo los siguientes nombres, Picaporte, Llamba, Pestillo, Perrilla y Cerro. Continuidad. Punto número 13. Los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, mediante el oficio número ex 2.8.251.2023, solicita se autoriza en la ampliación del periodo de consulta pública a tres meses, conforme al artículo 98, fracción 3, del Código Urbano para el Estado de Jalisco, de los siguientes proyectos de planes parciales de desarrollo urbano. 1. Plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico tequilero, denominado Comunidad Rancho de los Altos. 2. Plan parcial de desarrollo urbano para cambio de uso de suelo, en los predios ubicados en el fraccionamiento de Lagunillas, al poniente de la ciudad de Tapatitán de Morelos, en la colindancia al sur del fraccionamiento residencial La Hacienda, propiedad de la familia Estrada de la Torre, con una superficie de 16.953.41 metros cuadrados. El segundo predio, propiedad del ciudadano José Luis Aceves González, con una superficie de 7.364.73 metros cuadrados. Además de la vialidad intermedia, entre ambos predios denominada Paseo San Miguel, dando una superficie total para el cambio de uso de suelos de 25.589.55 metros cuadrados. Número 3. Plan parcial de desarrollo urbano a Gávez y Tequila Don Pilar SR LDCB. Punto número 14. Puntos varios. Punto número 15. Clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Le informo que se integró la regidora Susana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida, regidora. Antes de continuar, le doy la bienvenida al arquitecto David Martín del Campo. Gracias por acompañarnos. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3. Se recibe el oficio número X14-O2006-2023, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde hacen del conocimiento de esta comisión que no existe ningún inconveniente para que se analice y de ser posible se autorice la petición realizada por el arquitecto José de Jesús Aceves Cuella, director responsable de urbanización, para que se reciban las obras de urbanización del fraccionamiento denominada Hacienda La Cruz, etapa 2 y 3, ubicado por la calle Vallarta, al norte de esta ciudad, anexando para tal efecto las constancias de servicios de las dependencias de parques y jardines, obras públicas, alumbrado público, aztepa, acta de entrega y recepción de Comisión Federal de Electricidad y escrituras de las áreas de sesión para destinos y vialidades. Es cuanto. Muchas gracias. Antes de continuar, les voy a hacer llegar el expediente donde vienen ya las constancias de todas las dependencias involucradas para este punto. De la misma forma, para la explicación del punto, bueno, de este punto que es el 3, el 4, el 9, 10, 11, 12 y 13, pido que la autorización de todos ustedes para darle luz a la voz al arquitecto. Gracias. Adelante, arquitecto. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, regidor. Bueno, comentarles este punto, el punto número 3 del orden del día, va en el sentido de que se dé la aprobación por parte de esta comisión, posteriormente del Pleno, para poder llevar a cabo la recepción de las obras de urbanización del desarrollo urbanístico denominado Hacienda La Cruz, etapas 2 y 3. Este fraccionamiento, para que tengan una referencia de en dónde está ubicado, se encuentra en la parte posterior del Cerrito de La Cruz, o la parte norte, digamos, Moulasí, más o menos entre los viveros y el campo de béisbol del Tablón. Este fraccionamiento ya cuenta con sus constancias de servicios, tanto de obra pública, de drenaje, y agua potable, alumbrado público, parques y jardines, la recepción de Comisión Federal de Electricidad, está al corriente de sus pagos, tiene prácticamente todo en orden, solamente ya se pretende llevar a cabo la recepción para ya formalizar el cierre y que ya el municipio formalmente reciba las áreas de sesión de vialidades y áreas de sesión para destinos. Pero prácticamente va en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario? Adelante, regidor. Bueno, yo en lo personal, mi voto en este tema sería abstención, porque de acuerdo al plan de desarrollo, creo que ahí no sé quién sea el responsable, habría que ver, pero no hay ningún acceso que una, las vialidades, por lo que nos dice aquí, se junta casi acá con el campo de béisbol del campo acá en el fraccionamiento de San Gabriel, y la verdad no hay ningún puente en esta parte, lo que es la calle Jesús Reynoso, la Porfirio Díaz, o aún la misma 16 de septiembre, o sea, no tienen ningún acceso, el único acceso es por la calle Vallarta, como nos dice aquí, o sea, hasta la calle Vallarta, más bien, o Allende, que también se conecta ahí, pero acá por este lado, no, entonces, en ese sentido, repito, creo que mi voto va en abstención, porque debe revisarse bien un proyecto en ese sentido. Adelante, arquitecto. Perdón, volviendo a la luz de la voz, comentarle al licenciado Ramón, mire, el desarrollo en la parte en la parte oriente, tomando la orientación, no tiene continuidad de vialidades por los temas topográficos, si usted va al sitio en la parte oriente, luego viene la vialidad, y luego viene una, un desnivel muy pronunciado hasta la parte baja donde pasa el río, y en la parte oriente, si tiene, tiene una, tres, cuatro vialidades, que lo, que lo vinculan, aparte de la vallarta, que va en el sentido norte-sur, conectan, están conectadas la calle Belisario Domínguez, y luego la calle Pablo Valdés, y luego la calle, es Pablo Valdés, Ignacio Ramírez, dos cuadras arriba, y la otra calle, no me aparece el nombre aquí en el, en el Google+, pero son, son cuatro calles, las que vinculan a la urbanización, en el sentido oriente-poniente, y norte-sur, es vallarta, efectivamente, porque es el eje, que corre, pero ya en la parte oriente, ahí sí por temas de desnivel, que, pues prácticamente, es imposible darle continuidad a una vialidad, por los desniveles que tiene, pero en el sentido oriente-poniente, sí son cuatro, cuatro vialidades, las que sí están conectadas, al desarrollo, aparte de la calle Vallarta, yo como comentario, en el sentido de lo que, de lo que usted comenta, licenciado Ramón. Adelante, gracias arquitecto, gracias presidente, efectivamente, como lo señala, sí tiene toda la conexión, por el, el área de lo que sería, la prolongación González Gallo, pero esta zona, que tiene que ver aquí, con la, el desarrollo, pues aquí, el centro, vamos a llamarle de, de Tepatitlán, es donde no tiene, y si bien es cierto, como tú señalas ahí, la cuestión topográfica, pero, la verdad es que, movieron muchísima tierra, para hacer ciertas vialidades, y, este, hay una parte, en la que se podía conectar, perfectamente, y dejaron como un andador, nada más, o sea, está un andador, que sí, te conecta, conecta, pero no es, no es una, pero es pegada, ya en la otra fracción, vialidad, para, para vehículos, no lo hay, entonces, por eso es mi observación, en ese sentido. ¿Algún otro comentario? Arquitecto, una pregunta, David, ¿cuánto tiene que se autorizar el proyecto este, más o menos? Gracias, regidor, este desarrollo, tiene aproximadamente, cinco o seis años atrás, que se viene haciendo, prácticamente, cuando inició esta administración, ya estaba, digamos, hecho, pero, por cuestiones administrativas, pagos, debilmestres extras, observaciones de auditoría, por falta de pagos, que ya pusieron al corriente, no habían podido llevar a cabo su proceso de entrega y recepción, pero prácticamente el desarrollo viene cinco o seis años atrás, de iniciado, documentalmente, pues si tienen, ya ahora sí, con lo que solventaron, de los pagos, que tienen pendientes, tienen prácticamente su expediente completo, pero bueno, es más o menos un antecedente muy general. ¿Alguna otra duda, regidores, regidoras? Quien está a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber, levantando su mano. ¿Abstenciones? Adelante, no, perdón, en contra, no. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretaria. Punto número cuatro, con el oficio número dos, o tu doscientos veintiuno, diagonal veinte, veintitrés, emitido por los ciudadanos, José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicitan, se autoriza la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano, para el desarrollo comercial, servicios y turístico hotelero, casa tradición, ubicado en el predio de uso rústico agropecuario, denominado La Paleta, localizado 4.5 kilómetros al noroeste, de la delegación de Capilla de Guadalupe, con una superficie de área de aplicación de cuarenta y ocho mil cincuenta puntos de setenta y cuatro metros cuadrados. Es cuanto. Gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. El plan parcial que ellos realizaron, por lo mismo se pretende que elaboren su plan parcial de desarrollo urbano, para el predio donde van a desarrollar el hotel, pero va en ese sentido, que se autorice para que ellos puedan iniciar el proceso de elaborar el proyecto, de plan parcial de desarrollo urbano, para el desarrollo turístico hotelero, un hotel propiamente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Gracias. Quien está a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber, levantando su mano. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco. Mediante el oficio número ex cero uno ciento noventa y cinco diagonal veinte veintitrés, emitido por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicita se autorice facultar a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para el suministro y aplicación de asfalto, carpeta asfáltica, en una superficie de mil seiscientos treinta y cinco puntos cincuenta metros cuadrados, en dos calles de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las siguientes calles. Granada, entre Toledo y Avenida Arturo Vallardo Castillas, novecientos cincuenta y dos metros cuadrados, calle Sevilla, entre Granada y Boulevard Anacreto González Flores, seiscientos ochenta y tres puntos cincuenta metros cuadrados. Es cuanto. Gracias. El punto cinco, seis, siete y ocho son relacionados con este tipo de trabajos. Voy a comentar en general cómo va prácticamente. Se trae, se tiene tres frentes trabajando, como le había comentado en la comisión pasada. Existe la posibilidad de contratar o rentar otra máquina, otro equipo para asfaltar, para aventajar más antes del temporal de lluvias, para dejar un poquito más avanzado el tipo de trabajos. En lo que está pidiendo ahorita, es continuación de trabajos que están haciendo actualmente. Entonces, por ejemplo, pongo lo que se acaba de leer, ya es para la Comisión Españita, aquí ya están interviniendo algunas realidades y con esto se va a completar. Entonces, no se tiene alguna duda o comentario. Quien está a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número 6. El ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, con el oficio número EX-01-200-2023, solicita, se autoriza facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto recapitado en una superficie de 1.040 metros cuadrados en la calle Santa Catalina de Alejandría, entre Flor del Bosque y Santa Faustina de Kihualzka, del fraccionamiento Santa Bárbara, de la cabecera municipal de Batilán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna duda o comentario? Regidores. Quien está a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? Pasamos al siguiente punto. Punto número 7. Mediante el oficio número EX-01-202-2023, emitido por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita, se autoriza facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para el suministro y aplicación de asfalto, carpeta asfáltica, en una superficie de 10.152 metros cuadrados, en el camino a los auses de la Delegación de Capilla de Guadalupe. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna duda o comentario? Regidor, adelante. Bueno, pues sí, sí me gustaría comentar un poquito acerca de este camino. Esta obra está participando también la ciudadanía de Capilla, y está aportando la mitad del asfalto para este proyecto, porque sí es casi dos kilómetros de reencarpetado. Es cuando. Gracias. ¿Algún otro comentario? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? Gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número ocho. Es suscritos, el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, mediante el oficio número ex-01-203-2023, solicita, se autoriza facultar a la dirección de desarrollo urbano y obra pública, para el suministro y aplicación de asfalto, carpeta asfáltica, en una superficie de mil novecientos seis puntos cincuenta metros cuadrados, en la calle López Mateos, entre Reforma y Gutiérrez, en la delegación de Pegueros. Es cuanto. Muchas gracias. Solamente comentar, que el equipo, uno de los equipos se va a la siguiente semana a esta delegación, ya se autorizan algunas vialidades, y eso las va a complementar. ¿Alguna duda o comentario? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Astensiones? Gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número nueve. Mediante el oficio número ex-14-OTU-008-2023, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, donde hace del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Cíñiguez, director responsable de obra, en la que solicita autorización para escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de trece mil doscientos sesenta y uno puntos cincuenta y ocho metros cuadrados, como área de sesión para vialidades, y una superficie de seis mil cuatrocientos sesenta y siete punto ochenta y un metros cuadrados, como área de sesión para destinos del desarrollo habitacional denominado Santa Cecilia, ubicado en la carretera Ayahualica, al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarles, este punto es relativo a que se apruebe poder realizar ya la escrituración de las áreas de vialidades y de las áreas de sesión para equipamiento o áreas de sesión para destino, del fraccionamiento denominado Santa Cecilia. Este fraccionamiento, para que tengan un poquito de referencia en donde está, se ubica un poco adelante, si vamos nosotros, digamos, de Tepa, saliendo por la Colosio, por López Mateo, tomamos carretera Ayahualica, y pasando el camino a San Pablo, será tres, cuatrocientos metros adelante del lado izquierdo. Ahí está este fraccionamiento. Prácticamente las obras ya las tienen casi terminadas, ya están bien delimitadas, ya se hizo la verificación de las superficies por parte del personal de topografía y ya se corroboró que sí coincidan, que sean correctas. Por lo tanto, pues ahorita se pretende que se escrituren para que ya en su momento, que terminen al 100% de las obras, se pueda realizar ya la recepción de las obras de urbanización. Ahorita solamente la escrituración, que no quiere decir que pasen a manos del municipio hasta que se reciba. Sería todo desde ese punto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna duda o comentario? Están las ubicaciones de las áreas que se van a escriturar aquí en los claros. ¿Quieren echar una miradita? Ahorita se los pasamos. Gracias. 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 Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número 10, los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano mediante la ofición número ex 2 o tu 242 diagonal 2023, solicitan se autoriza la propuesta de nomenclatura que se localiza dentro del fraccionamiento denominado Virreyes, ubicado en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las siguientes nombres. Domingo Gutiérrez, valladares, 24 de diciembre, García Guerra, Calves y Leandro Orozco. Es cuanto. Gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarles igual para ubicarlos, este desarrollo urbanístico, fraccionamiento, de nombre Virreyes, está ubicado en la villa, en San José de Basarte, en la parte de San José de Basarte, está en la parte sur, pero prácticamente está integrada a San José de Basarte, la villa. Y en este momento lo que se pretende es que se autorice la propuesta de nomenclatura. Ellos proponen la nomenclatura, que una es Domingo Gutiérrez, otra es Valladares, 24 de diciembre, García Guerra, Galves y Leandro Orozco. Después de haber hecho la verificación por personal de la jefatura de que estas veridades no se pudieran repetir para generar alguna confusión, bueno, pues se procedió a mandar el punto de acuerdo, corroborando que no existían previamente. Y en este momento, pues la intención es que se apruebe la nomenclatura para este fraccionamiento. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. ¿Algún duda o comentario? Adelante, regidor. Bueno, no, 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 no conozco yo, o sea, no tengo un argumento como para votar a favor, no sé de quién están hablando ahí, García Guerra, Galves, Leandro Orozco, digo, a lo mejor son personas muy distinguidas, pero no los conozco, yo creo que debe haber un antecedente, por qué proponen esos nombres, digo, no me opondría yo a que lleven esos nombres, simplemente yo desconozco quiénes son o la razón por la que están haciendo esta propuesta, esa sería mi objeción solamente. Gracias, regidor. ¿Algún otro comentario? Pues igual, me sumo a lo que hemos venido platicando en los últimos meses. No sabemos ni quiénes son y estamos autorizando nombres, pues a lo mejor por los gustos personales del fraccionador, no tenemos una biografía de cada tipo, o sea, ¿cuál es su argumento para decirle sí a ese nombre? ¿Por qué quieren? ¿Por qué les gusta? ¿Por qué qué? Porque tampoco tenemos un reglamento. Adelante. Bueno, regularmente, así lo digo, es interesante todo lo que, de hecho, en sesiones anteriores había propuesto el licenciado Ramón, pues que haya una justificación previa de los nombres, ¿no? Pero regularmente siempre sí se ha propuesto, por parte del desarrollador proponen nombres, a excepción de vialidades que ya se les vaya a dar continuidad. Por ejemplo, en este caso, la calle Domingo Gutiérrez, pues ya es continuación, pues no pueden cambiar de nombre, pero igual la calle 24 de diciembre ya es continuación. Por las vialidades nuevas, bueno, pues el desarrollador propuso la nomenclatura. Tradicionalmente así lo han hecho, pero por eso es ponerlo a consideración de ustedes, para que lo prueben o en su caso hagan las recomendaciones correspondientes. Pero tradicionalmente siempre lo han hecho así, se propone la nomenclatura y se autoriza. Pero igual, es para que también quede discusión, para escuchar opiniones, sugerencias, y en lo sucesivo, pues igual, poder mejorar en el desarrollo de las propuestas de nomenclaturas, ¿no? Y por qué no para posteriores nombres de nomenclatura, se les haga llegar a ustedes en ordenamiento territorial el argumento, el por cual quieren ponerle dicho nombre. Y así ya no lo presentan aquí, ya se puede votar más fácil. Gracias, regidor. Adelante, regidor. Considero que esta comisión, que es la que tiene que ver los temas de nomenclatura, sí debe de enfocarse más, analizar bien los futuros nombres de las calles nuevas, y que cada una que aprobemos, sí tenga un sentido, una razón de ser. Efectivamente, pues los fraccionadores, a lo mejor les tienen su amorcito a alguna persona, con algún nombre de alguna flor o qué sé yo, ¿no? O a lo mejor hasta esta misma nos detengamos un poquito, al menos en sacar un acuerdo. Se podría bajar el punto y pedirle al fraccionador que en su momento justifique, sobre todo las realidades nuevas, las que son continuaciones, pues ahí ya no hay que buscarle nada. Y hablar con él, con ellos, con él, para que en su momento, como bien lo comentan aquí, nos digan por qué el nombre de la calle, en referencia a qué, digo, porque ya ha sido un tema que se ha comentado en algunas comisiones, no sé cómo le veas al arquitecto, ¿qué te parece? Entonces, si están de acuerdo en este punto, digo, porque ha sido discusión de varias reuniones que hemos tenido, pedirle, como lo comentaba, pedirle al interesado que nos justifique los nombres, el por qué, lo presentamos otra vez, en sí, en la siguiente comisión que tengamos, si es antes de la siguiente sesión de ayuntamiento o posterior. Entonces, el punto 10, ¿lo desagendamos? Sí. ¿Sí? Sí, trabajamos sobre algún acuerdo, ¿no? O algún reglamento sencillo. No sé que exista. No sé que hay que... Tenemos que poner a investigar. Pasamos al siguiente punto. Adelante. Punto número 11, mediante el oficio número ex 2otus 243, diagonal 2023, suscrito por los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento y Territorial y Urbano, solicita se autorice la propuesta de nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominada Quinta Regina, localizada en esta ciudad, siendo la siguiente nombre, Privada Quinta Regina. Es cuanto. Gracias. Adelante, arquitecto. Bueno, en este caso ya lo mismo. Que tiene más lógica, ¿no? Porque al final hace referencia al nombre particular del fraccionamiento, que el nombre del fraccionamiento ya está autorizado desde que se autoriza el proyecto. Sí. Entonces, ¿quieren que bajemos todos los de nomenclatura? Bueno, en este caso, como tú lo señalas, perdón. Como tú lo señalas, es de cierta lógica. Los nombres tienen que ver, cuando menos, con la chapa, ¿no? O sea, las partes de la chapa o de la puerta. Pecaforte, cambra, pestillo, perilla, cerrófano. Sí. O sea, es algo que se le ha pedido. En el punto 9 y el punto 10, a diferencia del punto, digo, en el 11 y en el 12, en diferencia del punto 10, tiene más coherencia los nombres al nombre del fraccionamiento, o sea, a diferencia del 10, por ejemplo. Así es. Entonces, si gustan, en el punto 11, lo podemos votar. Este sí le damos para adelante. Pues votan los dos. Sí, 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 pero digo ya, se toman la votación por separada. Creo que todos los votan. Bueno, pues entonces votamos el punto 11 y 2. El nivel 11. Comentarles solamente, este fraccionamiento es un fraccionamiento muy pequeñito, está a un costado de donde era la ETA, es un terreno muy pequeño, ahí no hay continuidad de vialidades, es una privadita, esa privadita da prácticamente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como son como 9 lotes, o sea, no va a tener continuidades. Quiero pensar, bueno, como el desarrollo se llama Quinta Regina, como se llama Quinta Regina, como lo mencionaba el licenciado Ramón, pues la calle le pusieron privada a Quinta Regina, pero igual, como ustedes lo consideren, pero en este caso es distinto porque el otro sí tiene continuidad de vialidades, está en San José de Basarte, donde a lo mejor ya hay un arraigo del sitio muy distinto, pero este es un fraccionamiento pequeñito y solamente es una privada, no hay más vialidades, es la privada, pero igual como ustedes lo consideren, también está a su disposición. Muy bien, entonces votamos el punto 11 primero, ¿están de acuerdo? Quien esté de acuerdo, hacerlo saber levantando su mano. Regidor. Gracias. Igual el punto 12, quien esté a favor de lo solicitado, hacerlo saber levantando su mano. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número 13, a los ciudadanos José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública y David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial Urbano, mediante el oficio número ex 2 o tu 251, diagonal 2023, solicita, se autorice la ampliación del periodo de consulta pública a tres meses, conforme al artículo 98, fracción 3 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, de los siguientes proyectos de planes parciales de desarrollo urbano. Uno, plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico tequilorero, denominado Comunidad Rancho de los Altos. Dos, plan parcial de desarrollo urbano para cambio y uso de suelo en los predios ubicados en el fraccionamiento Lagunillas, al poniente de la ciudad de Tepatizal de Morelos, en la colindancia al sur con el fraccionamiento residencial Hacienda, propiedad de la familia Estrada de la Torre, con una superficie de 16.953.41 metros cuadrados. El segundo, predio propiedad del ciudadano José Luis Aceves González, con una superficie de 7.364.73 metros cuadrados, además de la vialidad intermedia entre ambos predios denominada Paseo San Miguel, dando una superficie total para el cambio de uso de suelo de 25.589.55 metros cuadrados. Número 3, plan parcial de desarrollo urbano Agaves y Tequila Don Pilar SR LDCB. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Bueno, primero, igual que en los puntos anteriores, ubicarlos para que tengan referencia en dónde está. Este desarrollo no es un desarrollo habitacional, es un desarrollo comercial o para bodegas. Está ubicado por el periférico, Salvador Zúñiga. Si ustedes van saliendo por la calle 18 de marzo, llegan a la glorieta para salir rumbo a San José de Gracia y giran a su izquierda, como si fueran a la presa. Y entonces está a escaso un kilómetro, algo así, a mano izquierda. Está sobre el periférico. Es un desarrollo comercial. Ya hay una etapa previa. Esta etapa o segunda sección de la chapa, hay una vialidad que ya tiene nombre. No, es este, es el 13. La chapa, ¿por qué votamos? La chapa ya. Es el 13. Perdón, me confundí, una disculpa. ¿De cuál estamos hablando? No votamos el 13 del... Una disculpa, perdón, me confundí, una disculpa. Perdón, perdón, una disculpa. Bueno, este punto, el punto 13 es correcto, ¿verdad? Sí. El punto 13, perdón, una disculpa. Este punto 13 va en el sentido de poder ampliar el periodo de consulta pública, de tres planes parciales. Estos tres planes parciales van siguiendo su proceso. Por eso, pusimos un mes de consulta pública, la intención es que se amplíe el periodo a tres meses. La ley marca que la consulta pública puede ser entre uno y tres meses. Lo siguiente, o les explico de manera general cuál es el motivo de poder ampliar el periodo. El Código Urbano especifica que todos los desarrollos, que no sean habitacionales, todos los desarrollos turísticos, comerciales, industriales, que estén fuera de los centros de población, siempre y cuando el municipio no tenga o no cuente con un programa municipal de desarrollo urbano, que es el caso de TEPA, que no tenemos un programa municipal. Por lo tanto, los desarrollos que no sean habitacionales, que están fuera de los centros de población, así lo marca el Código Urbano, la ley, requieren la elaboración de su plan parcial. Por entonces, en los pasos a seguir, nos manda a un procedimiento que lo establece el artículo 98 del mismo Código Urbano. Ese procedimiento que viene establecido en el artículo 98 es para los programas municipales de desarrollo urbano, precisamente, que son instrumentos a nivel municipal, por lo tanto, pues, son de interés público. Y entonces, los puntos o la secuencia de puntos, primero es que el Pleno o el Pleno del Ayuntamiento autorice la elaboración del plan. Y luego, también dice que una vez que se autorice, se elabora el plan, pero en ese proceso de elaboración se tienen que hacer foros de consulta a la par, pues, de la elaboración. Esos foros de consulta, pues, es entendible que en los procesos, ya a nivel municipal o a nivel ciudad, pues, se le tiene que preguntar a la gente, este, cómo quieren, su municipio, su ciudad, habrá gente que les diga, bueno, pues, queremos áreas verdes, campos deportivos, no sé, se recopila información para que en base a esa información sirva como complemento en la elaboración de los programas municipales. Pero, el mismo procedimiento es el que estipula para las obras privadas. En este caso, los planes parciales son de índole muy particular en un predio privado. Por ejemplo, una tequilería, este en un rancho, no está en los centros de población, en un predio particular que no es de índole municipal. Sin embargo, los puntos son los mismos. Entonces, dentro de las revisiones que hemos tenido, para no dar pie a que de alguna forma quede un punto sin contemplar, queremos ampliar el periodo a los tres meses para convocar a foros, como lo marca la ley, convocar los foros. Si va alguien, bueno, se toman las observaciones que pueda haber, pero de alguna forma tenerlo considerado. Todos los demás puntos se van siguiendo al pie de lo que indica la ley. El tema de la aprobación del cabildo, la elaboración del plan, la consulta pública, solventación de observaciones en caso de que las haya. Posteriormente, ya subsanado o corregido el proyecto, pues se aprueba por el Pleno, se publica en la Gaceta, se registra y ya entra en vigor. Por comentarles que actualmente el plan, el que se aprobó en los puntos anteriores de esta comisión, de esta sesión, es el plan parcial número 10 de los que se han llevado el proceso en esta administración. De esos 10, uno ya está publicado y ya está registrado. Cuatro ya están por solicitarse el dictamen de congruencia de la CMD y los otros pues van en proceso. Pero básicamente es por eso el motivo de poder ampliar el periodo para convocar a los foros y no tener ese punto, digamos, vacío. Porque en ese sentido el código sí es muy ambiguo. Vuelvo a insistir, el proceso del código es para los programas municipales de índole municipal y de interés público. Aquí en estos proyectos que se han estado aprobando son de índole particular y son en un solo predio, pero se quiere tener ese punto considerado para evitar que quede ese vacío ahí. Básicamente es por ese el motivo. Adelante, regidor. Buenas tardes a todos y a todas. Arquitecto, bueno, yo quiero que hagamos la interpretación de ese artículo 98 en su apartado 3, que es la justificación para poder realizar más de un mes y menos de tres meses, que ya está previsto en el código urbano. O sea, yo lo que creo es que no debería de pasar por esta comisión este punto. El artículo 98 del código urbano, en el punto 3, dice El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano convocará y coordinará la consulta pública a que hace referencia a la fracción anterior, en coadyuvancia con la dependencia municipal a cargo de la elaboración del programa, a fin de promover la participación de los distintos grupos sociales que integran la comunidad. Para tal efecto, el Consejo, o sea, este punto lo tiene que emitir el Consejo, señalará un término no menor de un mes y no mayor de tres meses para recibir en forma impresa, en papel y en forma electrónica, a través de sus sitios web, los comentarios, críticas y proposiciones concretas que considera oportuno formular los miembros de la comunidad. Pero menciona el Consejo, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano es quien señala un término, no la comisión ni el ayuntamiento. El ayuntamiento es mencionado en el punto 1 del mismo artículo para aprobar que se elabore el proyecto o revise el programa vigente y se dará aviso público de inicio del proceso de planeación. Nada más es mi interpretación del artículo 98, que es el fundamento para solicitar esos tres. Algunos, no sé si todos o algunos integramos el Consejo, pero ¿no debería de ser el Consejo quien dé ese término según el artículo 98? ¿Puedo hacer ese artículo 6? Adelante. Gracias, regidor. Mire, comentarle, regidor, Francisco, bueno, para irme un poquito más a antecedentes. Planes parciales que se han realizado con anterioridad, hablando de los términos que platicamos hace un momento, que son planes particulares, específicos, ahí es donde la ley tiene como un… deberían de ser más precisos, porque ahí generalizan para los instrumentos de planeación municipal. No se ven elaborados los foros en ninguno de los planes que ya están vigentes, hechos con anterioridad. Y precisamente esta ampliación, comentarles que esta semana, el martes en concreto y posteriormente el jueves, martes y jueves, perdón, lunes y miércoles, perdón, fueron dos días de intervalo, lunes y miércoles, fuimos a ver precisamente a la Prodeur, a la Procuraduría de Desarrollo Urbano y a la CEMADET, los avances de los foros. Y esto que estamos haciendo surge de las recomendaciones que nos hicieron, porque si no, pues vamos a alargarle a los particulares otros 4, 5, 6 meses, porque después es muy tedioso todo el proceso. En Prodeur fue donde nos recomendaron que siempre haremos el proceso para poder tener la convocatoria, no dejar ese punto abierto de los foros de opinión. Ahí nos hicieron la recomendación de ampliar el plazo para hacer los foros y que entre dentro del periodo. Si nos dijeron que podía tener la validez, en el caso del Pleno, como es el máximo órgano o la autoridad municipal, más que nada que queda la autorización con la anuencia del Ayuntamiento, pero sí tiene la validez legal. Bueno, así nos lo sugirieron en la Prodeur y en CEMADET en ambas instancias estatales. La intención también, más que nada, es que camine, pues, que no se vuelva a atrasar o de alguna manera hacerlo más tedioso. Comentarles también, como referencia, que en ambas instancias estatales, cosa que yo no sabía, pero bueno, nos comentaron que el municipio de Tepatitlán es de los pocos o casi el único que les ha estado mandando planes parciales. Es decir, la mayoría de los municipios, pues, no se preocupa por pedirlos, dictamina, como solemos decir, por la libre, ¿no? Una tequilera en tal lugar, ahí va el permiso, ahí va el permiso. Entonces, la intención, pues, es apegarnos a lo que marca la ley, obviamente, con sus bemoles en los procesos, pero este tema, digamos que no es un tema, a lo mejor de fondo, que se estén haciendo erróneos los procesos, simplemente darle ese estirancito al tiempo para convocar los foros, es todo. Yo estoy a favor, pero, por ejemplo, en el artículo 123, menciona que para elaborar y aprobar los planes parciales de desarrollo, vamos a seguir el procedimiento del artículo 98, pero en el artículo 98, yo estoy a favor de que se alargue el plazo, pero el autorizado, el facultado es el Consejo de Desarrollo Urbano, no la comisión ni el pleno. Claro, el pleno como máxima autoridad, pues, podrá realizarlo, pero yo creo que si nos apegamos a lo que dice el código, dice el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, señalará un término, no menor de un mes y no mayor a tres meses. ¿Por qué no tiene que pasar por ayuntamiento, por el pleno? Puede pasar por el Consejo y el Consejo autorizar y cumplimos con el código. Esa es mi pregunta de la interpretación del código urbano, que por qué no lo hace el Consejo de Desarrollo Urbano y cumplimos con lo que dice el código. ¿Por qué la comisión o el pleno? Bueno, la recomendación fue por cuestiones prácticas, para darle agilidad, porque nosotros convocamos a mediados de marzo. Si lo aprobamos, lo extendemos un poquito hasta mediados de junio, es decir, tenemos dos semanas, casi tres semanas, por cuestiones de tiempo. Y sí, estoy de acuerdo que es cuestión de interpretación, marca que el Consejo autorizará la consulta pública, cosa que ya se hizo, y sí dice que el periodo de consulta no podrá ser menor a un mes y mayor a tres meses. Pero vuelvo a insistir, esto es a raíz de las recomendaciones. La intención es, pues, darle seguimiento de la manera, digamos, más apegada a lo que marca la ley. Lo que sí definitivamente se va a hacer es que todos los planes que vengan, sean del índole que sean, pues, convocar en los foros. Si va gente, bueno, si no va gente, bueno, pero ya se convocó, se publicó en la página web, como corresponde. Vuelvo a insistir, en los planes anteriores, en ninguno se habían hecho los foros. En los planes particulares, estamos hablando, y están autorizados. Pero no queremos dar pie a que quede ese vacío, y fue por recomendación de las mismas instancias estatales. No es tanto por la, por la, por una iniciativa propia de nosotros. Pues, se recomienda para que solventemos ese, ese punto. Mi punto es ese, ¿no? De que el código dice que el consejo es el que... Voy a comentar algo, complementando la información que les da el arquitecto. Estos trámites tienen, bueno, el trámite general dura aproximadamente, con ganas de hacerlo, ¿qué te gusta? ¿Siete o ocho meses? ¿Siete o ocho meses? Es una inversión que hace la gente para, en su momento, cambiar el uso de suelo. La Semade y la Prodeur, como lo comentan, sobre todo la Prodeur, le comentan al arquitecto que Tepa es el único municipio que turna este documento para que lo evalúen ellos. O sea, casi prácticamente, y no lo dijo el arquitecto, se le molestaron porque lo turna. Cuando ya hay, cuando el código urbano dice que tienen que turnarlo para que lo evalúen ellos. Al final, si nosotros no damos, hacemos, generamos este acuerdo de ayuntamiento, lo que va a pasar es que la Prodeur no va a dar su visto bueno, vamos a tener que bajarlos, y van a perder, no sé, ¿qué te gusta? ¿Seis meses? ¿Ocho meses? Las personas. Entonces, y nos queda bien claro esto que tú comentas, lo comentamos el día, el otro día en tu oficina, que realmente era el consejo. Pero al final, como se está manejando la Prodeur, si no hacemos de esta forma, se van a atorar. Querían que los bajara, ¿sí o no es cierto? Que empezara de nuevo, otra vez la consulta, y es otro seis, siete, ocho meses para la gente. Y a mí, en este caso, bueno, es que una cosa es como dice la ley y como la interpretan los interesados, en este caso, pues ellos mejor que en el... conocen el código igual que nosotros, o mejor que nosotros, pero así lo quieren. Si no generamos el acuerdo, vuelvo a comentarlo, se atoran, y sabrá Dios cuando salga este asunto. Y son tres asuntos y vienen más, si o no, vienen dos más, tengo entendido todavía. Entonces, en este caso, pues yo les pido el... o sea, que la buena voluntad para generarlo y avance este asunto, porque si no, pues para mí es fácil, lo vamos a atorar y lo dejamos, pero no se trata de eso. Vuelvo a comentarlo. Es que, aunque digan, si nosotros lo votamos, si lo metemos al ayuntamiento, no cumple lo que dice el código urbano. El código urbano dice el concepto. La única opción que nos dieron para que continúe este asunto es el acuerdo de ayuntamiento. Si no se genera el acuerdo de ayuntamiento, vuelve a empezar todo, ¿sí o no es cierto? ¿O sea, es así? O sea, como se te dice, ¿no lo tienes que votar con otro o lo va a votar por mano? Adelante, a ti, doctor. De hecho, bueno, nomás como para reprender de manera rápida, este punto no altera el proceso, es decir, tendrá que solventar las observaciones que las harán, la CEMADEL, la PRODUR, tendrán que afinar su plan. Otro de los vacíos, que de alguna forma no está bien especificado, en lo que usted mencionaba, el regidor Francisco, el código especifica que los planes parciales los elaborará el municipio, en ningún punto dice que el particular, más sin embargo, los particulares lo hacen, porque obviamente el municipio no va a hacer un plan de un predio particular en un rancho donde van a hacer una tequilería. Es decir, hay cosas que en el código están un poquito ambigües, si nos fuéramos estrictamente al código, pues todos los planes parciales los tendría que hacer el municipio, porque así lo dice la ley. Más sin embargo, desde que está vigente el código, los planes parciales los elabora el particular, obviamente con la aprobación del pleno, porque vuelvo a insistir, el pleno es el máximo órgano que puede haber en el municipio. La intención, más que nada, va por ahí, darle ese estirón que está dentro de lo que marca la ley en los tres meses. No estamos pidiendo darle cuatro, cinco, seis, no. Simplemente ahorita estamos a tiempo de estirar un poquito a los tres meses para hacer las convocatorias de los foros y no dejar ese vacío. Vuelvo a insistir, se está tratando de hacer las cosas pues como lo marca la ley, porque de otra forma lo que dice el regidor Oscar, como ya se ha hecho en ocasiones anteriores, pues ningún trabajo cuesta dictaminar por la libre, es decir, no pedirles que hagan planes, nos evitamos todo este relajo de los planes parciales y pues dictaminar y dar los permisos por la libre, pero no se trata de eso, sino pues hacerlo de la manera más apegada a lo que marca en este caso el código urbano para el estado de Jalisco. Igual como comentario, nomás complementando, el arquitecto habló con los tres afectados, digamos de esta forma, para que todavía revisaran el plan y se volviera a turnar otra vez a la PRODEUR para evitar que otra vez, para evitar y para recortar tiempo o sea, entonces la gente y el otro día yo decía algo molesto, le decía al arquitecto que se me hacía injusto para la gente que está solicitando un trámite que lo traigamos a vuelta y vuelta, ¿te acuerdas? y al final llegamos a un acuerdo de que en su momento en lo que nos toca el municipio hacerlo más rápido, vuelvo a comentarlo, estos tres meses de consulta pública habíamos concordado que era lo mínimo un mes para que avanzaran rápido este tipo de asuntos pero bueno, adelante regidora bien, uno, si ya las instancias solicitaron un acuerdo de ayuntamiento por algo ha de ser hay una máxima legal que dice que lo que abunda en derecho no daña, entonces no está de más el acuerdo no está de más aunque porque en ningún lado dice que no debemos de no hacerlo pero por otro lado yo no recuerdo que hayamos al menos en lo que yo he participado sacado sacado acuerdos de este tipo la primera vez la primera vez no me he ido a este gris ¿tú recuerdas algo? ¿a quién? como dice el doctor Francisco en la institución de la República tiene el indicado el indicado sí, pero pues si ya las instancias te dijeron que que lo quieren por ahí y son los que al final de cuentas van a autorizar pues exacto ya si ellos ya tienen vacíos legales pues es su problema lo que creemos nosotros es el visto bueno y ya si tienen ellos que dar cuentas pues ya es su problema mira esto sí la experiencia va a otros planes que vienen otros que vienen nos vamos a adelantar poquito bueno por ejemplo se va a hacer con el plan con una guía que les mandó la SEMADER para a ver si puede alargar lo que las observaciones sean más rápidas no haya tantas entonces ya está trabajando este asunto la pregunta es estamos facultados o no estamos facultados según el código urbano o sea que la realidad del código urbano el código urbano faculta el consejo que ese es mi es mi punto que realmente es muy clara nombre y apellido quién y cómo se debe de hacer y nosotros le estamos dando la vuelta a eso por recomendación por recomendación o sea ya se hubiera por escrito por escrito por escrito y fundamentado porque un acuerdo de ayuntamiento entonces podemos proceder pero si fue de palabra de alguien que yo no sé quién lo dijo pues para mí es falta de información pero afortunadamente nosotros podemos acordar muchas cosas aunque esté mal aunque reconozcamos que las reglas dicen que no pero si sí te lo está pidiendo quien va a autorizar pues ya es problema de ellos o no quien está a favor de lo solicitar en este punto se va a ir levantando su mano abstenciones gracias pasamos al siguiente punto punto número 14 puntos varios es cuantos no hay puntos varios pasamos al siguiente punto yo si quiero comentar algo adelante regidor perdón disculpe regidor este yo nada más si si quisiera y no es por darle importancia a quien graba ni a nadie en general pero estuvo corriendo el video de que asfaltaron ahí en San José de Gracia alrededor de la finca propiedad del jefe de construcción ustedes ya vieron algo de eso ya revisaron que que no haya para no llegar a otras instancias yo quisiera que que así es si hay alguna pues entonces que aquí lo veamos para no pasar a otra instancia gracias el día de ayer me comentaba ese asunto yo me enteré el día de ayer también yo ya me metía a la a la publicaciones para verlo si usted si usted gusta en la siguiente comisión ya sea colegiada con hacienda o directamente de la comisión presentamos un informe yo ya pregunté no me han informado bien a raíz del día de ayer que me comentaba ah ok entonces en la próxima un informe de la situación y lo revisamos gracias gracias de fue un punto vario pasamos al siguiente punto punto número 15 clausura es cuantos muchas gracias siendo las 14 horas con 55 minutos del día 26 del mayo del 2023 damos por terminados los trabajos de esta comisión muchísimas gracias que pasen excelente tarde e invitan a comer gracias